Ay, chinga, ay, con, 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 un palo, un, un... Creo que uno anda aquí, mire. ¿Cómo es? ¿Con esto? ¿Es mi daga? No sé. ¿Es mi daga? Está en el cuarto de Lorenzo. ¿Y tú qué haces ahí? No voy a explicar. Vámona. Es un pecho pegadaso. Mi mamá, ¿cómo la dejó? Sí, me duele harto. Cuando se den cuenta, la van a buscar. Tiene que pelarse rápido. Tome. Vamos. ¿Tú? Yo no me puedo ir de esta hacienda. Tengo un asunto pendiente con Lorenzo. No. No. Si te quedas, te van a matar.